Investigadores de la Universidad Católica de Chile desarrollaron un kit de olfato rápido para identificar posibles casos asintomáticos de coronavirus. El profesor de ingeniería Eduardo Agosín considera que la aplicación masiva del test podría ayudar a disminuir la propagación de la enfermedad usando un síntoma que no es muy conocido, la anosmia o pérdida del olfato. Esta pérdida del olfato es interesante saber que está siendo reportada crecientemente como un excelente marcador de la infección. La facilidad en la producción y aplicación de la prueba amplía considerablemente la identificación de eventuales casos positivos de COVID-19 que afecta en el país a 14.365 personas y ha causado la muerte de por lo menos 200 más. Este kit consta de tres aromas que fueron cuidadosamente seleccionados, los cuales son presentados secuencialmente para su identificación. Al final del test, el programa genera instantáneamente un ranking que permite definir si la persona tiene o no tiene problemas de olfato. La crisis del coronavirus se suma a una crisis social que se presenta en el país desde octubre de 2019 y que afecta a la relativa estabilidad política.